Este era un destino con este Pero que no se muestra, que no se muestra La puta me agarra el lindo Quiero verlo un poquito Chelo Oye Cuando lo quieras sacar, lo diré para acá Para la playa, por ahí Sí Sí Está bonito este, ¿no? No, te va a costar Está con todo el pago El power, guacho Pero, ¿con calva o no? Ahí se vio Ahí se vio, ahí se vio Ustedes a izquierda, no se ve tan grande, ¿eh? No No es tan grande, pero... Pero es ¿Cu-? Ah no Ya es bravo ahí acaba de ver ¿Tranquilo o nomás? Tranquilo ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? ¿De acuerdo? ¡Corte para acá! ¡Corte para acá! ¡Corte para acá! ¡Corte para acá! Bueno, Marcelito Foto, foto, ahí tienes para sacar las fotos